Mi corazón es cumbia bombada, ellos no van a tener una chufa y cofía de ahí, sí, suele de amor. ¿O qué otro mundo va a ganar de la luna de final? ¿Se eliminará? ¿Se eliminará? ¿Cuál es mi apellido? Mmm... Mi apellido es... Espele mi apellido, Ofe Solás. ¿A ti, Ofe? Ofe Solás. O sea, Ofe Solás, Ofe Solás. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! a más No, 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 no. Ok, ¿no? No. No. ¿Eso es yoga? ¿Verdad? ¿No? 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 Encupe. Añasa.